¿Qué tal Nelson? Buena tarde para ti, para los televidentes de Super Noticias a través de el canal Cali TV y todo el mundo en www.canalcalitv.com. Muchos mensajes nos han llegado por estas transmisiones y estos flash informativos que les hemos entregado desde el 26 de julio cuando se inició la novena versión de los Juegos Mundiales. Entramos en materia deportiva porque los Juegos Mundiales han dado noticias muy positivas para el Valle del Cauca y para Colombia por supuesto. Hablamos con la Secretaria del Deporte de la Ciudad de Cali acerca del balance de estos cinco días hasta hoy, donde se puede decir que ha sido muy positivo para Cali por la organización de los Juegos Mundiales. Aquí está Clara Luz Roldán en Super Noticias. Pues yo creo que todo es victoria, todo es absolutamente sorprendente. Yo digo que hemos ido superando etapa tras etapa. Primero eran esos escenarios, las dos esquinas de esto sí lo van a terminar. Pues lo superamos, mostramos que sí, como siempre les dije, es mi palabra la que les doy que los dos escenarios van a estar terminados. Hoy sencillamente espectaculares, dos escenarios con dos, sobre todo espacios, dos plazoletas para los transeúntes, para los peatones muy hermosas. Pero yo lo he venido diciendo, miren, hubiéramos podido terminar los escenarios, tener los hoteles, tener la alimentación, tener todo, pero si no teníamos esos escenarios llenos. Si no mostrábamos la cultura de nuestra ciudad, pues no íbamos a ganar y la nota no iba a ser la excelencia que tenemos. Pues hoy no tengo sino gratitud para todo el pueblo y para todos los habitantes de esta maravillosa ciudad, en la cual demostraron que no solo somos la capital deportiva de América, sino que somos la ciudad cívica deportiva de Colombia. Los escenarios totalmente llenos. Ver uno un lunes, cuatro de la tarde, hockey lleno, softball lleno, piscina lleno, coliseo, el pueblo que es un escenario de 18 mil personas. El estadio olímpico Pascual Guerrero, que es un estadio de 40 mil personas, pues no lleno, pero sí con una capacidad muy grande y con por lo menos 6 mil, 8 mil personas acompañando el deporte de Ultimate. Yo digo que aquí hoy podemos dar un parte de victoria, ganamos todo, pero sobre todo ganó el pueblo caleño. Qué bueno por la ciudad de Cali, porque a medida que estas cosas sigan saliendo bien, van a llegar más mundiales y más eventos de cualquier magnitud para la ciudad de Cali. Hablamos del cesteto nacional de patinaje, sí, porque este deporte le puede entregar muchas medallas de oro a Colombia. Ellos ya están listos bajo la dirección de Elías del Valle, Jorge Luis Cifuentes, Jersey Pueyo, la última ha ganado más de 20 medallas de oro en campeonatos mundial, ha sido campeona mundial en más de 20 ocasiones. Ellos se han preparado durante estos últimos días, acondicionándose para lo que va a ser su debut aquí en los Juegos Mundiales. Las reacciones. Se está muy tranquilo, se está muy, muy, con mucha seguridad. Y bueno, una alegría muy grande estar en nuestra pista también, en nuestro clima que es muy importante. Tengo una rasquiñita porque hace cuatro años no obtuve sino bronce, pero nada, la preparación ha sido muy buena. Muy bien, y seguimos desde las afueras del diamante de softball, sí, señor. Aquí estamos originando la misión del noticiero Super Noticias del Mediodía. Vamos a hablar acerca de lo que fue la presentación del dúo colombiano Ignacia de Trampolín. Ayer fue la presentación en horas de la noche en el Coliseo del Pueblo, donde no fue buena para los colombianos ya que en su presentación tuvieron un desliz y uno de ellos se salió del trampolín y pues prácticamente quedaron todas las ilusiones de haber disputado alguna medalla para estos dos colombianos. Uno de 34 años, el otro de 23. Vienen trabajando juntos desde hace tres años. Pero no importa, hay que seguir adelante porque estos eventos mundiales son los que los llenan a los deportistas de experiencia para nuevas presentaciones. Vamos a hablar ahora de lo que fue la presentación de softball ayer en el estadio, o mejor, vamos a cambiar el tema, vamos a hablar mejor del disco volador, el Ultimate. Sí, vamos a hablar del Ultimate, porque ayer Colombia tuvo el primer partido de la mañana, lo perdió enfrentando a Estados Unidos y en las horas de la noche Colombia derrotó a Canadá 13 a 10. Este deporte es muy curioso porque no tiene jueces. Todo es muy legal entre los deportistas. Ellos mismos avalan las anotaciones que hay por parte y parte de cada equipo. Colombia estaría, sí, con la ilusión de disputar alguna medalla en los Juegos Mundiales, en lo que se llama el Ultimate. Juego mixto, juegan mujeres y hombres. Y la representación de Colombia ayer venció 13 a 10 a Canadá en horas de la noche. Para cerrar la información deportiva, vamos a entregar lo que es la tabla de medallería. Aquí está la tabla de medallería, que tuvo algunas modificaciones durante el día de ayer, el cuarto día. Vamos a empezar diciendo que Italia sigue en la primera posición con 10 de oro, 11 de plata, 12 de bronce para un total de 33. Francia sigue en la segunda posición con 10 de oro, 6 de plata y 8 de bronce para un total de 24. Alemania, 10 de oro, 4 de plata, 5 de bronce para un total de 19 medallas. Rusia en la cuarta posición con 7 de oro, 12 de plata y 8 de bronce para un total de 27 medallas. Y Colombia, ayer estaba séptimo, hoy amaneció de octavo con 4 de oro, 3 de plata, 5 de bronce para un total de 12 medallas. Estamos en el diamante de softball, sí, porque aquí se estará jugando una medalla. La tricolor, la selección Colombia, estará enfrentando a Venezuela, uno de los favoritos a llevarse la medalla de oro. Si Colombia pierde con Venezuela, podría también disputar bronce, igual hay facilidades de alguna medalla, pero la idea es que le gane a Venezuela. Hasta aquí la información deportiva en Super Noticias del Mediodía. Después del noticiero tendremos informes especiales desde aquí, desde el diamante de softball, con softball, hockey y otras disciplinas. Con la producción visual, Johnny Ramírez, el canal Cali TV, yo soy Andrés Espina Nelson, sigamos con más información desde el estudio.